Desbaste plano Vamos a hacer un desbaste plano Para desbaste plano debemos rebajar toda la piel, completa, absolutamente todo Entonces debemos cuadrar el pie pizón que nos quede a nivel con el transportador Para que sea el desbaste uniforme Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuadrar con un pedazo de cuero que no sea el original Lo pasamos Miramos cuál grosor o espesor necesitamos Cuando ya estamos seguros entonces pasamos toda la pieza Debemos tener cuidado de que no se nos vaya a romper la pieza No se nos vaya a romper la pieza Y ya este es un desbaste plano queda uniforme en toda la pieza No se nos vaya a romper la pieza